¿Qué es la encuesta de la persona entrevistada? Nosotros hacemos una encuesta todos los meses que llega a 1200 hogares distribuidos en todo el país y a cada hogar que entrevistamos le preguntamos si la persona entrevistada o algún miembro de su familia sufrió un delito en los últimos 12 meses. De los 1200 hogares, 36% de las personas entrevistadas contestaron afirmativamente a la pregunta y a su vez, después que nos contestan que sí sufrieron un delito, les preguntamos qué tipo de delito sufrieron. Podemos clasificar a los delitos en dos grupos, en los delitos contra las personas o los delitos contra los inmuebles. Los delitos contra las personas serían cuando me atacan en la calle o cuando entran a mi casa y yo estoy en mi casa o cuando hay contacto entre la víctima y el agresor. Y delito contra la propiedad sería si me robaron el auto pero yo no estaba adentro, si entraron a mi casa pero yo no estaba, el hurto también está dentro de la categoría de los delitos contra la propiedad y no contra las personas y nos da más o menos que el 15% de los hogares sufrieron delitos contra la propiedad pero el 27% sufrió delitos contra las personas. El gran Buenos Aires, la capital, siempre tienen índices, dado el volumen de gente, todos siempre presentan índices de victimización más altos pero hoy en día Tucumán, Santa Fe y el Chaco presentan porcentajes por encima del 40% de hogares victimizados. Hoy en día algunas ciudades del interior han superado esos porcentajes que nosotros observamos para el Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. En los últimos meses el índice global no ha cambiado mucho. Digamos que en el último año y medio o dos se ha mantenido entre el 35% y el 40%. Sí ha cambiado, por ejemplo la encuesta comenzó en marzo del 2008 y desde marzo del 2008 a la fecha sí ha habido un cambio de más o menos 4 o 5 puntos en el total de delitos. El cambio importante que nosotros estamos viendo es que ha cambiado su composición. Ha aumentado la participación de los delitos violentos en el total de delitos. El 55-60% de los delitos que suceden hoy en día son violentos. Es decir, violentos llamamos a cuando hay una interacción entre la víctima y el delincuente.